Bueno, dando cumplimiento a la Asamblea Provincial de Delegados del día 13 de agosto donde surgieron acciones contra la reforma jubilatoria una de las acciones era que el día 19 teníamos que presentar un pedido de inconstitucionalidad a la ley 1638, se presentó con el acompañamiento de los afiliados y el Secretario Ejecutivo ante el Superior Tribunal de Justicia, acompañado por el letrado del gremio, el doctor Trevisan donde pedimos la inconstitucionalidad de la ley. Señor, en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos que ha realizado aquí a fin de año en este contexto tan particular? ¿Cómo ya se ha pasado por legislatura, pedir la denunciación y ahora se hace la presentación en la justicia? Bueno, son acciones que estamos siguiendo adelante hasta lograr el objetivo que es la anulidad de la ley 1638. Nosotros tenemos acciones toda esta semana, el lunes tenemos una marcha en Pirané a las 18.30 horas, el miércoles vamos a adherir al paro nacional convocado por las organizaciones nacionales y también se va a convocar un paro provincial donde uno de los puntos principales va a ser el rechazo a la ley 1638. Seguramente la modalidad del paro va a ser sin asistencia a lugares de trabajo, todas las modalidades, y una concentración en la Plaza San Martín donde seguramente vamos a marchar a casa de gobierno. ¿Las expectativas que tienen, señor, en esta etapa en la justicia, que se dé lugar a su pedido? Bueno, la expectativa es positiva, nosotros creemos que esto va a tener su fruto. Hoy presentan también los gremios tanto autoconvocados como judiciales, así que la unión hace la fuerza y nosotros creemos que va a ser positiva.